...última media hora de nuestro programa de hoy, pero no nos vamos a medir con una gran entrevista que tenemos en el día. Tenemos ahora en comunicación telefónica con Julio Chicone, periodista y comunicador e integrante de la Organización de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento porque has pronunciado mi apellido como se debe. Chicone. Chicone, bien italiano. Bien italiano, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto. Bien, bien, bien. Igualmente. En primer lugar, quisiéramos empezar la entrevista. ¿Qué te llevó como comunicador a integrar y formar parte de la agrupación Madres de Plaza de Mayo? Bueno, buena pregunta. Mirá, yo soy hijo de lo que en algún momento se llamó mal llamado. Radios truchas o radios alternativas. Después con el tiempo empecé a comprender que es comunicación popular. Es comunicación del pueblo argentino de los que somos, que no estamos en los grandes medios. Y a partir de eso, a partir de esa concepción, yo era militante de derechos humanos y bueno, un día a través de un compañero me ofreció la posibilidad de entrar en Madres. Y ahí arrancamos y fue una experiencia y sigue siendo una experiencia maravillosa, una experiencia que es siempre rica. Y sigo trabajando en la gloriosa 530. Y claro. Julio, ahora te habla Sofía. ¿Cómo te va, Sofía? ¿Cómo estás? Muy bien, 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 bien. Acá con todo gusto ahí para escucharte. Y esto de cómo están viendo, sabiendo vos que sos parte o trabajas ahí mediante la comunicación, de la Asociación Madres de la Plaza, los sucesos actuales que está pasando allá en Buenos Aires, que se habló respecto al tema desde la organización o Asociación de Madres de la Plaza, ¿cuál es tu análisis? No comprendo la pregunta. ¿A dónde apuntás? ¿Cuál es el análisis sobre los sucesos que sucedió estos días? El tema de la represión, la muerte de Facundo, la nena que murió también, desde la Asociación Madres de la Plaza o como pertenecente. Bueno, ellas han sacado ya varios comunicados, por supuesto, condenando la represión y todo lo que representa este momento tan difícil que estamos pasando de la Argentina. No es casual que hayan pasado esos hechos. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para repensar esto. ¿Por qué pasa esto justamente antes de las elecciones, unas elecciones muy importantes, las PASO, donde se van a dirimir los candidatos? Y, por ejemplo, este último hecho que fue el asesinato de un militante popular, este fotoperiodista. Y también el asesinato en la provincia de Buenos Aires de un médico, si no me fallo la memoria, se llamaba Juan Cruz, que le robaron el auto y sin mediar ningún tipo de resistencia lo mataron. Y el auto apareció a 40 cuadras de lecho. O sea, tiene todas las características de un asesinato por encargo. En tierras bonaerenses, ¿no? Donde, digamos, la principal fuerza es la que encabeza el gobernador, Axel Kicillof. Digamos, tenemos que pensar que esto no es casual. Así que esto es un pensamiento propio. Las madres, bueno, han dicho todo con respecto a esto y alcanza con ver los comunicados, ¿no? Que también dejan entrever un accionar delictivo, pero claramente, más allá de la especulación teórica en la cual estoy haciendo, ¿cuál es el sentido de matar a alguien que no se resiste, robar el auto y dejarlo a unas cuadras? Evidentemente hay otro móvil. Así que todo está, me parece que está ligado en ese sentido. Tenemos que hacer un esfuerzo para pensar esto. Julio, Sebastián te habla ahora. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Qué tal? Aparte de estos hechos que estás comentando, hoy también se supo del sobreseguimiento a los gendarmes investigados por la muerte de Santiago Maldonado. A ver, está bien, podríamos decir quizá que sean hechos que se dan sobre la proximidad de las elecciones, pero en un análisis más amplio, este año se cumple 40 años de retorno a la democracia. Hemos vivido el intento del magnicidio de la vicepresidenta, un creciente avance de los discursos de odio. ¿Y qué reflexión te hace este aumento de la violencia política? Bueno, también pensemos juntos, ¿no? Mira, Perón tenía una frase muy valiosa desde el histórico y él decía que la política es la política internacional. Y es indudable que estamos en una oleada donde la derecha ha subido su apuesta. Y lo que antes hacía y se ocultaba, ahora lo dice sin ningún reparo, como lo están haciendo acá los discursos de odio de la derecha argentina, ¿no? Los tres candidatos de la derecha dicen más o menos lo mismo. Bullrich, Milley y Larreta. A veces hasta juegan a ver quién dice el discurso más duro. Me parece que ese es un punto a tener en cuenta. Y después creo que también las fuerzas progresistas del movimiento nacional y popular han dejado, porque en algún punto se considera que no reditúa, el tema de la seguridad. Que aunque es un término que impuso la derecha desde hace ya unos años, nunca hay que menospreciar el trabajo que se hace en la subjetividad del pueblo a través de los grandes medios de comunicación, ¿no? Sí, ¿no? Pero más allá, es imposible no ponerlo en valor para tratar de descifrar lo que está pasando. Lo que se me ocurre pensar también es que no es solamente el avance de la derecha, sino también un repliegue en algunos sentidos donde parece ser que hablar de controlar, de tener una vida más tranquila, sea un pecado. Y no es así. No es así. La justicia implica la defensa de los más débiles. El tema es que la derecha lo toma y lo totaliza. Y dice, para esto, represión. Y lo totaliza en el sentido que le conviene. En la represión, en los palos. Y lo efectúa, por supuesto. Yo creo que el campo nacional y popular tiene que tener su propio sistema de seguridad, hablar francamente con el pueblo, de cara, frente al pueblo, y también escuchar. Cuando avanza a un lado es porque el otro se repliega. Entonces ahí también hay un punto en donde la derecha hace su trabajo y nosotros no hacemos el nuestro. No sé si soy claro en esto. Sí, sí, es clarísimo. Se entiende, ¿no? Sí, sí, se entiende. Bueno. Julio, yo ahora te quiero llegar un poquito hacia el plano electoral. Sí, cómo no. ¿Cómo ves vos, como referente y militante de los derechos humanos, que un cuarto de las listas que van a participar de las PASO tiene como seguir manteniendo o seguir consolidando la política de Estado de los derechos humanos? Porque solamente un cuarto de las, es decir, un cuarto de las 31 boletas que van a jugar a las PASO tiene como discurso seguir profundizando y manteniendo las políticas de derechos humanos. Un error tremendo que también tiene que ver con lo que está plenamente ligado a lo que estamos hablando. Acá hay un, a ver, para decirlo, para ser bueno, como dice un amigo mío, vamos a ser bueno entre nosotros. Pero hay un claro recule en eso, ¿no? En decir, bueno, no, no, no vayamos por ahí porque no nos conviene para los votos, porque hay un sector que queremos tomar y pipipi, papapá. Y ahí, ¿sabés lo que se ve con claridad? Que en vez de decir la verdad, en vez de militar por la vida, en vez de las palabras que hacen falta para que quede claro esto, se ocultan. O se dicen otras cosas, o de alguna manera se niegan. Bueno, digo, después de estos hechos, el principal candidato de Unión por la Patria dice, bueno, hubo un problema ahí en la plaza y hubo un muerto. No, Massa, mataron a un compañero. Es así, esa es la verdad. Entonces, se entiende, ¿no? Digamos, hay un ocultamiento, hubo otro muerto en Morón. No, muchachos, al doctor lo mataron, lo asesinaron. Entonces, al no hacerse cargo, al andar con eufemismos, mirá, ¿viste cuando los pibes dicen, este tipo es un careta? Sí, sí, sí. Bueno, eso pasa, eso pasa. Hay careteada, para hacerlo en términos más cotidianos, ¿no? Mirá, yo a estos tiempos me acerqué, porque no solamente me gusta ir al hueso y el frente a frente, ¿no? El cara a cara. Y me acerqué a la militancia, por lo menos en mi barrio, yo vivo en Flores, en la capital, a la militancia de Grabois. Y me llevé una sorpresa enorme. Primero, por todos sub-40, yo parecía el abuelo que viene de visita a la casa de los nietos, y la enorme mayoría, menores de 30 años, con una fuerza, con una pasión, y con un nivel de debate que dije, bueno, por acá viene la mano. Porque también me hizo acordar cuando yo era pibe, y yo empecé a militar con el lucha y vuelve. Y la juventud se volcó mayoritariamente a eso. Y creo, y lo vi con mis propios ojos, y los escuché, y debatí con ellos, y terminamos cantando, como se debe, hay una corriente que está por debajo, y que honestamente creo que hasta supera el hecho de Grabois como candidato, hay una corriente abajo muy fuerte, de pibes y pibas que están haciendo fuerza y que no quieren saber nada con los políticos profesionales. Que yo creo que es un... La profesionalidad en la política ha hecho los puestos inamovibles, las ataduras a los sillones, los mismos candidatos. Entonces también hay que escuchar al pueblo cuando dice, son siempre los mismos, estoy cansado. Pero por supuesto, ¿cómo no van a estar cansados? Pero, digo, pregunto, hablando con los compañeros esta semana, digo, ¿por qué el pueblo argentino votaría a alguien que dice que le va a solucionar los problemas cuando sea presidente y no lo soluciona ahora? La política es sentido común. Y si el sentido común no está atado a... La vigencia no está atada a ese sentido común del pueblo argentino, no hay solución. Es una errada tremenda esa. Es lo que yo pienso. Es mi lectura, parte de mi lectura, ¿no? Porque creo que también hay que meter a la dirigencia en esto. Tenemos una dirigencia en general timorata. También para ser bueno, ¿eh? Voy a usar una palabra leve. Timorata. Julio, por lo que vos nos contás, nos podés decir claramente que sí, que hay pueblo del peronismo, ese que son ese patriotismo, espíritu de patriotismo, vos ves que están o se sienten representados en el espacio político de Juan Grabois. Sí, yo creo que sí, yo creo que ahí está el germen. El germen de la posibilidad que el movimiento nacional y popular se recupere. Y el peronismo en particular. Yo creo que ahí está el germen. Mira, Sofía, hace un ratito cuando viajaba de la radio hacia mi casa me encontré con unos compañeros que son todos de la Cámpora, con el cual tengo muy buena relación en el barrio. Y nos quedamos conversando. Ahí en la calle, un ratito, eran cuatro o cinco compañeros, empezamos a hablar, ¿y vos a quién vas a votar? Ah, yo lo voy a votar a Grabois por esto, por esto, por esto. ¿Sabés cuál fue la respuesta de todos los compañeros? Escuchen, ¿eh? Ah, sí, a nosotros, a mí también me gustaría. A los cinco dijeron. Sí, sí, a mí también me gustaría. Pero, ¿viste? Para ganar hay que votarlo a Massa. Entonces ahí empezaron las excusas. Ahora, lo primero que dicen es, sí, a mí también me gustaría votarlo a Massa. Entonces, a Grabois. Entonces, ¿cuál es el voto a Massa? ¿Qué sintetiza esas palabras en boca de los compañeros? Resignación. Porque todos sabemos, ¿eh? El prontuario de la obra, el nuevo compañero. No nos vamos a detener en eso porque ya lo sabemos. Mirá, como para darle un broche a esto, por ahí si lo tienen a mano lo pueden pasar al aire cuando nos saludemos y nos deseemos lo mejor para nuestra Argentina. Mirá, ¿viste la canción Los Ayeres de Charlie? Sí, sí. ¿Se acuerdan más o menos la letra? Bueno, ahí está sintetizado un poco lo que siente mi corazón. Cuando dice, queremos un presidente joven. El 1% tiene el poder y el resto se mueve sin saber por qué, algo así, sí. Sí, 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 me acuerdo. Que enfrente la muerte, que defiende la vida, la de todos. Dicen que queremos un presidente joven. Dicen que no tiene experiencia. ¿Experiencia para robar? ¿Experiencia para mentir? Bueno, eso, es así. El riesgo es oportunidad. Por otro lado, les voy a agregar algo, porque esto es algo que se discute cuando se dice, y lo que pasa es que la gente de Grabó es muy joven y no tiene experiencia, ¿no? Y yo digo, el otro día lo conversaba con algunos compañeros, y yo digo, ¿y qué experiencia tenían los revolucionarios de mayo? Moreno, Castelli, ¿cuántos años tenían? Eran todos jóvenes. Ah, pero eso pasó hace mucho, y yo dije, ¿qué tiene que ver eso? Y evita cuántos años tenía. Y así podemos seguir. Entonces, eso de la experiencia es otra excusa más, y autoexcusa, autoexculpatoria, para no decir, mirá, acá hay que cambiar las cosas, y vamos a cambiarlas de verdad. No cosméticamente. Porque el problema que tenemos, y que terminamos en masa, porque se sigue cometiendo la misma dinámica de los acuerdos superestructurales, de los acuerdos cupulares. No se debate. Se obtura el debate en la militancia y se obtura el debate abajo. Entonces, las decisiones se toman desde la superestructura. No va más eso. Eso es lo que para mí está agotado. Ese es el gran problema. Para mí es el problema. Eso hay que cambiarlo. Sí o sí. Julio, y ahora tiendo un poquito más hacia el periodismo y hacia la comunicación, ¿cómo ves, para vos, desde la comunicación, vos crees que hay que volver de nuevo a aplicar esa ley de medios que quedó clausurada y reformada con el Macri y que cuando el gobierno Alberto Fernández no se modificó los reglamentos por intereses o por presión, vos crees que hay que volver a recondicionarse? No tengo ninguna duda que hay que hacer una ley de medios. Tomando esa como base, yo no soy experto en esto, pero me imagino que habrá cosas para actualizar, porque bueno, todo el mundo virtual, de redes y demás, implicaría también tomar ese tema. Pero no tengo ninguna duda, en los países del primer mundo, a los cuales tanto les gusta referenciarse, a la oposición de este país, esta es la ley antimonopolio. Vos no podés tener 14, 15, 50 medios. Estás limitado. Hablamos de democracias, Estados Unidos, Inglaterra, pero acá no. Acá un monopolio puede tener 150 frecuencias, el monopolio del papel prensa, pero es indudable y imprescindible hacer una ley de medios. Sí, y por último, yo te quería preguntar, Julio, ¿qué reflexión le darías a la ciudadanía, sabiendo que estamos ahora a unas pocas horas, para arrancar esta jornada electoral, que arranca el 13 de agosto a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas? Que vayan a votar, que sean rebeldes, que en el cuarto oscuro no hay cámaras, y estamos cada uno, cada una de nosotros, con nuestra conciencia, y que voten con convicción, no haciendo la venia a nadie. Miren, compañeros, yo soy peronista desde que tengo uso de razón, y siempre tuve críticas hacia la dirigencia, inclusive a Perón, inclusive a Néstor y a Cristina, porque para mí el deber del militante es ser crítico y mejorar siempre, con la única excepción que tengo es con Evita. La única. Es un amor absolutamente incondicional. Pero a todos los demás, no. No se le puede hacer la venia a nadie. Y todos los grandes políticos populares peronistas que tuvimos, todos sin excepción decían, no queremos, ¿se acuerdan lo que decía Néstor? No queremos soldaditos, no queremos gente que nos haga la venia, que nos diga todo lo que sí, queremos el espíritu crítico, queremos que nos critiquen, porque así nos mejoran todos. Cristina también lo dijo. Parece ser que parte de la militancia desoye, escucha algunas cosas y desoye otras. Sí, ¿no? Totalmente, Julio. Muchísimas. En primer lugar, ¿algún mensajito que les quiere dejar a la audiencia, a los oyentes de Zeylán que te están escuchando? ¿Cómo? ¿Algunos mensajitos, algunas palabras finales que les quiere dejar a la audiencia? ¿Cómo no? No, no, estaba por decir que las digas. ¿Cómo? Estaba por decir que las digas. Ah, dale, dale, decilo. Ah, que yo le diga a la audiencia. Ah, discúlpame, no te entendí, discúlpame. Mirá, lo bien que hacen en escuchar los medios de comunicación popular. Que sigan en eso. Que no le den... Que no le den bola a los grandes medios, pero aún así, cuando nos escuchan a nosotros, que también sean críticos. Porque el debate es lo que enriquece. Siempre. Siempre enriquece el debate. Y mandarle un gran saludo, por supuesto. Tengo entrañables amigos y compañeros en Córdoba. Entrañables. Bueno, Julio. Muchísimas gracias, Julio Chicones, por ceder tu tiempo al multimedia Mordisquito por la entrevista del día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer y un honor, ¿no? Mordisquito, nada más ni nada menos. Dale. Un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias. Saludos a Sofía por ahí también, ¿eh? Mándale un saludo. Gracias. Chau, chau, Julio. Chau, queridos. Chau, queridos. Hasta luego. Hasta luego.